Presidente, se vienen dos procesos electorales en nuestro país. Está muy pronto a realizarse la revocación del mandato el 10 de abril y la elección intermedia en seis estados de la República. Presidente, hablé con la subsecretaria, bueno ya no subsecretaria, ya la secretaria del bienestar el año pasado, terminando la conferencia de prensa fuera del palacio. Le planteaba a la secretaria del bienestar si habría la posibilidad de que ustedes ya tengan contemplado que se viera adelantos en los programas sociales por las circunstancias de las medidas electorales que se podrían colocar en los seis estados y bueno pues ahorita también por la consulta ciudadana. No sé si usted ya platicó con su gabinete del bienestar sobre este tema. Sí, vamos a buscar la forma de entregar por adelantar los apoyos a adultos mayores, personas con discapacidad, las becas, porque si vienen, sobre todo en estos estados, son seis elecciones y va a haber veda electoral, vamos a revisar la ley, la vez pasada se adelantaron los pagos y si es ahora necesario lo vamos a hacer para que le llegue el apoyo a la gente y ya hay que hacerlo pronto, aunque ya se está entregando el pago de este bimestre, que es enero o febrero, ya creo que marzo, abril, mayo, junio, son cuatro meses, dos bimestres, ya se tendría que adelantar. Bueno, ya lo vamos a ver eso y vamos a dar respuesta porque también en abril es la revocación del mandato. Son dos elecciones en efecto, una consulta para el 10 de abril sobre la revocación del mandato y luego es el primer domingo de junio, ¿no?, la elección en seis estados de la República. Eso que se tenga presente, ¿no? Presidente, también le quería hacer como recordatorio porque al parecer, fíjese que no hay como que la información correcta en la coordinación de becas, en el sentido de que, como usted lo sabe y ahorita ya lo puntualizó sobre el tema de la revocación del mandato, más o menos en marzo se estaría renovando la matrícula, o estarían renovando la matrícula nuevamente los estudiantes en la beca de jóvenes escribiendo el futuro y bueno, pues también no ha salido una información para los becarios para saber si van a hacer el proceso en el mes que siempre se contempla que es marzo o se estaría realizando antes el proceso. De hecho, el año pasado, presidente, como usted lo dijo ahorita, se adelantaron los recursos, les adelantaron sus apoyos, pero obviamente omitieron la validación en la plataforma donde se tienen que registrar los estudiantes. Entonces, bueno, ni siquiera les han entregado ahorita las becas a los jóvenes porque se tiene que cumplir el bimestre de enero y febrero para que les puedan entregar los apoyos. Entonces, ahí por ahí hay esa situación. Y le quiero hacer otra pregunta también con los programas sociales, presidente. ¿Cómo afinar ya la atención ciudadana, presidente? Usted, bueno, pues ya prácticamente cumplió el cuarto año, o va a ser el cuarto año de su gobierno y pues todavía sigue existiendo, pues ahí la situación de que no se resuelven rápido los trámites, sobre todo con las entregas de las tarjetas. Bueno, sé que ahorita se están entregando tarjetas nuevas a los nuevos adultos mayores, pero los trámites de, a lo mejor, un adulto que perdió su tarjeta o a lo mejor se la comió el cajero, pues sí tarda bastante y a veces se le suspende también su apoyo. Entonces, ¿cómo afinar ya en este año, presidente, la atención ciudadana? ¿Cómo se haría? ¿Qué le podría decir a los beneficiarios sobre todo, sobre este tema? Gracias. Pues es muy buena tu pregunta, las dos. Yo te propongo que en ocho días vengan los del Gabinete de Bienestar y den respuesta, porque es información que ayuda sobre cómo van a adelantar las entregas o las vedas y cómo se está haciendo lo de los trámites de sustitución de tarjetas o quienes no han sido incorporados y los tiempos, ¿qué están haciendo, si te parece, el lunes próximo? Sí, porque esta semana se va a dar oportunidad a los dirigentes o candidatos a dirigentes de Pemex. Muy amable, presidente. Gracias. Muy bien.